¿Qué idioma hablas? ¿Español? No, tú y yo hablamos un idioma más grande. Un idioma que nació escrito al aire y que batió récords de televisores encendidos con la misma llama. Un idioma que vio deletrear a millones vía satélite. El de las historias que detuvieron países completos para ver sus finales y que se comunica las 24 horas. El idioma que durante 70 años han hablado las estrellas y que se aprende cantando y también bailando. El idioma que los maestros citan con el diccionario y que tiene los signos de admiración más importantes. Un idioma que habla desde el alma. Gigante, lleno de antónimos, de historia y de historias. El único que puede conjugarse en unión. La unión más grande que se haya creado para generar y producir contenidos en español. Televisa y Univisión. El mundo en nuestro idioma.